Radio Progreso, Cadena Nacional 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 ya en el transcurso del sábado y el domingo, que le he dedicado prácticamente el fin de semana a la reconstrucción de estas radios, pues bueno, aún estoy en este empeño y bueno, he avanzado, pero no como pretendía desde un principio, o sea, mañana lunes yo colgaré este videotutorial y como siempre digo, siempre yo pienso en positivo, o sea, no todo es, digamos, a veces como uno piensa y bueno, de todos modos, quise compartir con ustedes este videotutorial para que se viera lo que hemos logrado realizar en estas cuestiones de las reparaciones no voy a decir que he concluido esta radio, aunque ya, como pueden apreciar, la monté y todo en su mueble pero, ahora comprobándola, me doy cuenta que hay que todavía pasarle la mano así que, vamos a decir que tenemos esta radio todavía no le puedo decir que está de alta así que, de todos modos, ya la comprobé con ustedes y bueno, voy a explicarle un poquito esta es la segunda que le dediqué todo el día de ayer, prácticamente sábado como pueden apreciar bueno, le hice detallitos ¿qué sucede? tengo un problema todavía en la etapa de lo que viene siendo el oscilador porque, esto es una prueba que hacemos desde el mezclador, del colector del mezclador a la entrada de la bobina del primer paso de FI colocamos un condensador que puede ser de 120 pico faradio, 180 pico faradio más o menos para ver si se acopla la señal eso da la medida que en el circuito tenemos vamos a ver en esta placa quiero hacer estas acotaciones porque tengo en en los videos tutoriales que voy subiendo resulta que tengo un colega, por cierto coterráneo Mario E así me pone Mario E, saludos para ti Mario y quiero también saludar a Luis Valdajó también de España que siempre tiene la amabilidad de de ponerme alguna anotación saludos para él quiero que me perdonen porque a veces uno abusa de de dejarlo todo en la mente y ocurre que que se le pasan detallitos ¿no? entonces bueno Mario E como me pones coterráneo saludo para ti me alegra mucho lo que me dices y me dijiste también que estudiaste en el Osvaldo Herrera hasta segundo año yo estudié en el tecnológico Eduardo García Delgado y también en el Osvaldo Herrera curso para trabajadores o sea fueron etapas o sea fueron etapas sistema de radio y industria electrónica lo que me dices estoy totalmente de acuerdo sucede que a veces comenzamos a hacer algunas explicaciones y vamos en en la idea de que quienes están observando estos videos son personas que dominan el el lenguaje que vamos nosotros aplicando y lógicamente hay quienes y me perdonan comienzan y quizás uno de una manera rápida de una manera un poco que creemos que nos están entendiendo vamos entrando en otras vamos a decir que en otra dimensión de las explicaciones entonces Luis gracias por eso que me que me dices que me has hecho una acotación muy muy interesante y bueno es lo que ahora mismo estaba tratando de de explicar me dijiste que estuviste hasta segundo año de de electrónica por lo tanto debiste haber dado taller eléctrico electrotecnia bueno dibujo técnico todas las asignaturas que que teníamos afín a la especialidad quisiera que me dijeras más para un poco saber hasta dónde llegas con respecto a los transistores a no sé los elementos activos los pasivos en fin todas esas cuestiones de la electrónica vamos a decir que de de un inicio para poder ponerte en sintonía con con lo que quizás vamos a ir explicando no así que bueno esa era la manera de una respuesta para ti y bueno decíamos que puse esta placa para para mostrársela porque sucede que aquí en estas radios o sea aquí este transistor que es el pi 423 todos estos transistores son pi 423 estos son pi 422 son el amplificador de radiofrecuencia el oscilador y el mezclador pi 423 p 423 y en las etapas de fi están los p 422 o sea la señal entraría por aquí a través de la tambora de cambio llegaría por este condensador de 10 nano de aquí entraría a la base de este transistor y bueno este circuito completo sería lo que pudiéramos llamar el circuito conversor o sea amplificador de RF oscilador y mezclador ese es en un principio esta esta etapa ya posteriormente tenemos las etapas de fi aquí en lo que viene siendo el centro de la placa en esta en esta parte de aquí tendríamos no sé si acercarla un poco más tendríamos lo que viene siendo el circuito estabilizador para la frecuencia para lo que viene siendo la alimentación de las etapas de fi y RF oscilador mezclador que sería este transistor con este diodo y eso nos daría aproximadamente 3,3 volt 3,4 más o menos ese sería el voltaje que se le aplica para alimentar las etapas de frecuencia intermedia oscilador y mezclador ya en esta etapa de aquí es lo que tendríamos la etapa de baja frecuencia o sea tendríamos el detector que lo tenemos aquí no sé si lo llegamos a ver aquí este diodito que es como un cristalito aquí este sería ya el detector y a partir de aquí ya tendríamos el preamplificador que sería este transistor el preamplificador aquí tendríamos el transistor con el transformador driver y aquí ya en salida push-pull los transistores de salida de audio ya ese sería la etapa de baja frecuencia de la radio esta Bef 206 o sea ya es algo no es complicado es un circuito sencillo muy fuerte ahora bien lo que les explicaba en un principio que fue lo que me ocurrió en esta en esta radio sencillamente toda la etapa de audio toda la etapa de FI la tengo correcta pero no me está oscilando los voltajes están bien o sea comprobados los voltajes con el esquema están correctos pero a la hora de buscar la sintonía no no funciona la radio como tal entonces ya por una cuestión de la práctica ocurre que este condensador este condensador puede que estén abiertos o estos también estén dando problemas y bueno por ahí andan los tiros por decir de alguna forma y estoy en este en este proceso de de buscar donde es que está esta este defecto de de esta radio o sea te estoy explicando más o menos específicamente a ti Mario E para que más o menos vayas viendo los procedimientos de los métodos de trabajo de todos modos yo pensé hacer otro video tutorial donde ya terminaríamos la la reparación de esta radio pero bueno tengo son tres radios las que estoy empeñado en en reparar y por lo tanto pienso que que me va a coger unos tutoriales más no quiero tampoco aburrir a a los colegas porque de estas radios aquí en nuestro país hay montones como dije muchas personas desearían tener estas radios nuevamente y y bueno sería tutoriales y tutoriales sobre lo mismo pues entonces estoy aglutinando las reparaciones como es este caso de tres radios prácticamente al unísono para no aborrecer y además perdón además porque tengo otros proyectos de otras radios que quiero comenzar a a dedicarle tiempo y bueno estoy en estos empeños al igual que también como les expliqué estoy en el asunto de los del aniversario 90 de nuestra emisora que también quiero por lo tanto tengo este mes de octubre el mes de noviembre diciembre lo voy a tener bastante cargadito y bueno ya como es un compromiso que tengo con ustedes quiero digamos cumplir y sacar estas radios y bueno es eso lo que tengo no quería pasar por alto este fin de semana no subir algún video tutorial y para que se viera en los procesos en los que estoy inmerso ahora bien ahora bien esta placa que era la que la última que yo monté resulta que no sé no me considero que sea en ese sentido desesperado pero sucede que después de haber montado todos los componentes y haberla comprobado incluso me salió como pueden ver aquí tuve que hacer un pequeño puente porque tenía el circuito impreso partido en esta parte de aquí aquí también pero bueno salió pero amigos me ocurrió algo siempre se paga la novatada en ocasiones y yo que siempre estoy al tanto de todos esos detalles me doy cuenta que la bobina esta estaba toqueteada esta también esta también y aquí le faltaba incluso la ferrita o sea le faltaba y amigos tuve que dejarlo porque así no podía seguir porque no me volvería loco yo tratando de sacar una estación de radio cuando todo las bobinas han sido toqueteadas es una lástima porque ha sido una pérdida de tiempo de recursos y lamentablemente no me di cuenta de ese detalle no sé qué fue lo que me pasó que siempre estoy al tanto de eso y realmente esta placa no no la voy a poder utilizar lo lamento mucho incluso traté esta esta este potecito estaba también creándome se movía estaba lo traté de resoldar incluso le di un poco de de silicona para dejarlo fijo o sea estaba haciendo un trabajo muy meticuloso de de la de la placa pero lamentablemente ha sido tiempo tiempo perdido por decirlo de alguna forma entonces también les muestro estoy aquí preparando estos estas fuentes que tenemos aquí porque necesitaba también montar las fuentes aquí aquí tengo un transformador que lo tenía apañado aquí guardado para situaciones en que tuviera la necesidad de usarlo y estoy también en esos empeños de poder sacar estos transformadores porque me gusta siempre adelantar trabajo para que no me ocurra como ahora que estoy un poco corriendo porque tengo tengo cosas pendientes y no es lo mismo preparas unas fuentes ya las tienes listas y ya vas montando en sus cajitas por eso tengo aquí su cajita que sucede con estos estos transformadores si se fijan este tiene aquí como un recalentamiento este no este es tiene otro recalentamiento y les voy a explicar que sucedía y estarán de acuerdo muchas personas que era lo que lo que sucedía con esto estas radios cuando se comercializaron en nuestro país venían la radio y sus baterías y la fuente de alimentación se vendía aparte o sea hubo un tiempo estas radios costaban 200 pesos después bajó a 90 pesos la radio como tal y 10 pesos aparte era lo que costaba estas fuentes de alimentación que sucede que muchas personas tenían la mala costumbre de conectar la radio dejar conectado a la línea el radio apagaban el radio pero si lo que apagaban era el radio como tal pero la fuente se quedaba conectada a la línea y nunca la desconectaban que sucedía que en ocasiones empezaba a recalentarse los transformadores y se abría el transformador porque no tenía un interruptor no tenía nada que interrumpiera el paso de por lo tanto muchas personas por ignorancia por desconocimiento por lo que sea y entonces fallaban mucho estas fuentes por el recalentamiento eran muy buenas pero imagínense no estaban hechas para estar conectadas directamente a la corriente por eso es que se ve fíjense que en todos estas estas carcasas les pasa lo mismo están en esta en esta misma situación entonces habían dos modelos principalmente entraron aquí a nuestro país dos modelos este modelo que vemos aquí que traía este transistor que era el KT639 este que les muestro aquí el KT639 que deje ver si es uno de estos esquemas donde lo tenemos efectivamente en este lo que pasa es que está muy pequeñito aquí era este transistor KT639 y se abría por corriente y el otro modelo que no sé si lo tengo en esta o en este que traía el KT639 que era mucho más fuerte efectivamente es este este transistor era más fuerte y o sea el transformador era quien fallaba pero el circuito como tal no tenía problema entonces estoy haciendo la vamos a decir que la armazón de estas de estos transformadores para ya tenerlo listo y no quedarme como ahora que tengo casi que armar todo siempre me ha gustado eso tener adelantado las cosas que voy haciendo para a la hora de hacer los respectivos montajes ya estén como deben ser entonces bueno estos eran los capacitores que traían en la fuente que por lo general el fabricante o sea le ponía un capacitor de 500 microfaradios es el diseño del fabricante aquí en nuestro país por lo general lo que hacíamos era que lo sustituíamos y le poníamos por ejemplo 2200 o sea más capacidad y entonces ese transistor que era el KT639 este que está aquí lo sustituíamos por otro más fuerte y se lo poníamos esto por ejemplo este es un transistor japonés este es un 2SA4 473 no sé si se logra ver ahí que fueron muy buenos a la hora de hacer este tipo de montaje o sea se le ponía un filtro de más capacidad y este estos transistores que por cierto aquí tengo otro porque era siempre la nomenclatura japonesa los transistores que eran PNP eran transistores que en vez de venir el encalculado en negro venían en verde y eso era una indicación de que eran transistores PNP por ejemplo estos son B507 igual sirven en estas en estas fuentes y bueno lo que se le hacía era eso se le sustituía ese transistor KT639 y se le colocaba entonces como estoy armando estas fuentes esto vamos a decir que es de mi cosecha a mí siempre me gusta ponerle 100 100 nano en paralelo con con el capacitor electrolítico en su función de filtraje para cualquier ripple cualquier es una algo más para hacerle una mejoría entonces tengo estos D814 que por suerte encontré unos cuantos D814 que son los reguladores para los 9 voltios que bueno se lo pondré y entonces estoy haciendo el montaje siempre digo no no podemos decir no no me fue del todo bien siempre se hace cosas nuevas se avanza en otro en otro asunto y bueno como tengo también que ver a mi buena amiga Sadi para conseguir unas cuantas cosas más que me hacen falta para el ensamblaje de estas de estas radios pues bueno entonces tengo que seguir haciendo estos empeños y bueno seguir haciendo montajes de de este reensamblaje que estoy haciendo de todas estas estas radios y bueno ahora también eso me cogió mucho tiempo he logrado este chasis porque no tenía tampoco un chasis preparado estoy preparando este chasis que sería para el cuarto que que voy a hacer voy a culminar con la reparación de estas dos radios que tengo pendiente vamos a dejarlo ahí y en un futuro ya pondría esta radio armada completamente porque prácticamente la estamos haciendo desde cero aquí tuve que montarle ya le engrase toda la todo el sistema de la mazorca de cambios quedó quedó muy bien me gusta como queda ya le puse los los contactos ya están colocados también y están en muy buen estado tengo el condensador variable el condensador variable como pueden ver aquí el condensador variable que veo que hay una partecita que está un poco pegada no sé eso lo verificaremos ya en el transcurso del montaje no obstante a ello aquí tengo bueno tengo aquí estos condensadores variables tengo este condensador variable que en un lugar en que si fallara tenemos ese tenemos este otro o sea tenemos algunas cositas para ir armando tengo ya los interruptores control con el interruptor montado para colocárselo ya aquí tenemos tendremos que después medirlo porque ahora no sé hay uno de ellos no sé si es ese me parece que es este me parece que es este que se salta y bueno montar entonces los o sea el control de volumen con el interruptor colocarle entonces también el control de tono que lo tenemos aquí uno de este tipo para para ponérselo en fin hay bastante trabajo por hacer pero bueno ya montarlo todo como va y bueno este sería el cuarto de de este de este diseño de bueno de esta reconstrucción lo que pasa es que a medida que ya este sería el cuarto tengo que buscar más como siempre digo la miscelánea los botoncitos en fin esas cosas porque me estoy quedando como digo yo sin balas porque no no tengo este por ejemplo si puede si a lo mejor me funciona le dejo esto todo